18,677 niños torturados. ¿Y no emiten senadores ex-FAR? No creo que los seis acusados de las viejas FARC relaten en televisión las aberraciones que cometieron con los menores de edad reclutados. Columna de Salud, Hernández Mora. Si les quedara un ápice y dignidad de arrepentimiento de respeto a Colombia y a sus víctimas, los senadores de comunes dejarían sus curules la próxima semana y Timochenko abandonaría la vida pública para siempre. Nadie que conserve un mínimo de pudor se atrevería a seguir pontificando desde Senado, Congreso y foros académicos sobre lo divino y lo humano cuando fueron un monstruo para 18,677 niños y adolescentes que reclutaron. Y tienen suerte de contar con el magistrado Ramelli en la cabeza de la JEP y de recibir una sentencia irrisoria. Si ya es una vergüenza que los crímenes contra niños y adolescentes guerrilleros no calificaran para hacer el primer caso estudiado por la JEP y no relegaran al séptimo lugar, lo que señala la sentencia supone una bofetada a los menores que sufrieron un abanico de espaldas. La JEP llama a reconocer responsabilidad a los comparecientes como autores por mando, por omisión, y no por la autoría material directa, por los crímenes de guerra de tortura, violación, esclavitud sexual, indicó Naparty. Alegan que los reglamentos internos prohibían dichas prácticas, pero ellos omitieron sus deberes para controlar a las tropas bajo su mando y prevenir y sancionar esos actos. Es decir, los magistrados concluyen que los revolucionarios del secretariado desconocían lo que ocurría en su organización y recibirán una reprimenda que no una condena seria, por no ser los autores incitadores de crímenes continuados y atroces, sino por inactitud a la hora de supervisar a la laboral. Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso de menores de edad durante el COVID, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las distintas PAREP, respondieron los comunes a tono con la condescendencia de la JEP. Decepcionante que no sea motivo de escándalo que una banda criminal acusada por un tsunami de pruebas, tenga la desvergüenza de escribir posibles hechos que pudieron suceder, ni que cause espanto en la cifra de 18.677. Pero seguro que con la MED incluso pasará menos pena que los militares que deshonraron el uniforme con los imperdonables falsos positivos. No creo que los seis acusados de las viejas PAREP relaten en televisión las avergaciones que cometieron con los menores de edad reclutados. Y sería importante que quienes idearon todo confesaran de viva voz uno de los capítulos más oscuros, los fusilamientos de adolescentes. Para el adorado maedito de Sandra Ramírez, alias Tiro Fijo, merecían ser ejecutados y cometían el imperdonable delito de querer regresar a su hogar en lugar de cegar vías inocentes. Llegaron al punto de justificarlos tras observar sus rostros tristes, una lágrima reprimidas con signos de que planeaban desmovilizarse. Los sometían a un juicio sumario en el que participaba todo el campamil. ¿Por qué fueron tan criminales los jefes FARianos, tan perversos, que lograron transformar miles de corazones tiernos en órganos pétreos, siguiendo las enseñanzas del comunista Mao? Consiguieron que jóvenes guerrilleros votaran a favor de la muerte de compañeros. Las FAR les enseñaron y estaban por encima de la familia, del amigo, el dios, al que debía obediencia, ciega. Si Ramírez no los programa, tampoco contarán ante las cámaras como mandaban adolescentes recién reclutadas, carne fresca les decían, a los mandantes para saciar sus apetitos sexuales. Niquel Granobles, hermano del sanguinario Mono Fofoy, caminaba activo en el Caguán, rodeado de las niñas que formaban su guardia pretoriana. Unos intuíamos qué hacía con ellas. El secretariado lo sabía y lo encubría. Ya hay denuncias de violación contra Pablo Catatumbo. También los abortos forzosos eran una constante, extremo que la senadora Pizarro y demás feministas petristas han ignorado. Los hijos no son para la guerra, clamaban y les mataban las criaturas a si tuviese ocho meses de vida. Ni qué decir del reclutamiento de niños, crímenes de lesa humanidad que para la JEP lo cometían los comandantes medio desobedeciendo a los honorables senadores de comunes. Para la JEP, tras años de escuchar atrocidades, el secretariado no ordenaba nada. No veía nada. Todo se hacía a sus espaldas. Tengo fotos que tomé en un campamento de adolescentes, a cinco kilómetros de la Macarena, para una crónica en aquellos tiempos del Caguán en que, creíamos, de manera estúpida, que en la cúpula fariana pensaba en la paz. Y digo estúpida porque hay que ser muy ingenuo para mantener la esperanza de que una banda que entrena a niños para la guerra, ante los ojos del mundo pensaba en un mejor futuro para el país y las nuevas generaciones. Quienes cubrimos el Caguán y el conflicto años después lo teníamos que esperar a noviembre de 2024, cuando los senadores de comunes van por su segunda legislatura regalada, para saber que un Carlos Antonio Lozada, un Julián Gallo o Sandra Ramírez fueran responsables directos de semejante salvajismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!